Linda Lucía Oye nena, de donde tu vienes nena, dime si tu eres la reina que a mi Dios le pedia Llegaste a mi vida cuando estaba a punto de perderlo todo, llegaste a mi vida cuando de tristeza ya casi moria Trajiste la lluvia al desierto de mi alma cuando estaba solo, perdido, perdido y de mi sed de amar nadie se conmovía Pero nena, mira como estoy sediento, dame de poquito a poco, guarda pa' mañana Oye nena, llévame hacia tu universo, hazme soñar con un beso, regálame tu alma Y yo sembrar el cariño en tus suelos de amor Y me forjaré un destino solo para los dos Y cuando en el jardín de nuestras pasiones retoñe una flor Yo te diré Muchas gracias mi amor Muchas gracias mi amor Muchas gracias Para los primos Nena Nena Dime tu que tienes nena Que me curaste las penas Con una mirada Oye nena Tu con tus caricias tiernas Desátame las cadenas Que ataban de mi alma Trajiste a mi vida nuevas ilusiones La fe y la confianza Y hace falta un hombre para que lo abrace la felicidad Pintaste horizontes en el cielo oscuro de mi desconfianza Y hoy visto de rica para estar contigo junto hasta el final Pero nena Mira como estoy sediento Dame de poquito a poco Guarda pa' mañana Guarda pa' mañana Oye nena Llévame hacia tu universo Hazme soñar con un beso Hazme soñar con un beso Regálame tu alma Y yo sembrar con un beso Y yo sembrar el cariño En tus suelos de amor Y yo sembrar con un beso Y yo sembrar con un beso Solo para los dos Y yo sembrar con un beso 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 Gracias por ver el video.